El pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, de traición se disfraza Y corazones no se ve No hay nada que me llene tanto y te adelanto Que no le rezo a los santos Le pido odio pa' que el nene me lo cubra con su manto Me jogao entre los llantos y lo que vivo te lo canto Por si algún día me mandan adelante y no me levanto Seleco bajo el invierno, los rifles estos son modernos Dos pesetas, tú ni medita, hacemos cambios de gobierno Cláusura es la marca y si fallan, tú hundimos la barca Te matamos al jefe y los demás se embarcan, estamos poniendo norma Fuimos los que creamos la plataforma Pa' que ustedes pasen sin joderse y no se conforman Ahora quieren virarse y no salen porque me informan Que roncan ser soldados pero nunca se uniforman A última hora si me tengo que morir me muero Si tiran pa' mi cancho y se quedan en el tablero Me vuelvo loco mandándole con todos los aceros Si me caigo díganle a mi hijo cuánto es que lo quiero Me quieren ver mal pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que le rompa va a pagar Me quieren ver mal pero no vengo a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que le rompa va a pagar Supuestos amigos se me han virao Pero no pasan de la raya Porque saben que yo estoy probao El diosco está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar Yo tengo que alimentarla a la nena Hago recio pana mío Y el tiempo está decidio Dime que más voy a hacer si de la calle me despío Cojo la libreta y en palabras describo mi día Maldito es el hombre que confía Mi vieja decía Y hoy vivo en un mundo incierto Y aunque he salido un núcleo de necesidad Por mi sangre juro nunca voy a quitarle Y de ninguno nunca yo me voy a dejar Camino sola en un desierto Millones de sombras que me quieren muerto Y todo lo que me busco lo duplico Y así es que le invierto Cuatro kilos de manteca Pa' la cura de los teca El pelador está cuadrado Y el runner me los endeja Diez libras de doble bolsa Empaque y clipe el millar Tiradores de falca Util el flaco que vaya a cobrar Que cuando termine cocine la pieza Y yo le embotello Y pendiente que salió Me engano a quitarnos el sello Reparto un paquete Si en cucharas que me voy de viaje Pero miro el domingo Con las herramientas Pa' que lo trabaje Y estoy desvelado Hace un día no duermo Le falló tanto a mi esposa Que ya me siento enfermo De la mente Los tres letras ya me tienen bajo lente Voy a guardarme pa' enfriarme Y lo que se que hasta el presente Vivió como un guerrero Desde que era adolescente Mi ingreso en mi nombre Será permanente Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Una vivencia de la vida real Protagonizada por Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Estos son cosas que pasan en la vida real Me quieren ver mal Pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Así son las reglas del juego Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Hacer lo que hay que hacer Pa' sobrevivir Y nosotros somos guerreros Tenemos corazón de guerreros Que no podía convoyarme Que no me podías dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando la calle te abraza La acción se disfraza Y corazones no se ven